¡Hey canal gente! ¿Cómo están? Y bueno pues sean bienvenidos aquí a otro más Misiones de Desafío, el rollito número 7 Técnica 6 Y golpe en menos de 70 segundos, ok Hay que acertar 6 veces La técnica, vamos a agarrarnos A Itachi Con Kisame, ok Si está Rudo acertarle 6 catones Yo si va a estar medio complicado Pero vamos a intentarlo, nada perdemos Aquí con catonear Digo, no vamos a perder absolutamente Nada, así que vamos Para allá, ok Uy, luego Luego agredirme Hija de tu pinche madre Y no le di Chitsunade, ¿cómo te gusta mamar? Ya me rompió en la defensa ¿Cómo te gusta Chingando pinche Tsunade? Ya este tronquito de eso, ándale Ándale Perra, este tronquito de eso Ya me quedé sin tronquito Voy a tener que dejar que me golpee Trágate mi catón Y no te hizo nada Que te tragues mi catón Perra Uno Dos Y yo dos Tres Y yo tres Ese tronquito Lo esquivó Ya me quedé sin chakra Ándale pues Entra en modo despertar Ándale pues Me cago No, ni madres No, ni madres Duérmete No estés chingando Esperen ¿Qué otras condiciones había? Ah, sí, ya Ya lo cumplí Ya lo cumplí Ya Se la peló Bueno Es así como terminamos La primerita De las peleas Se puso bastante castrosa De hecho la regala Haberme puesto Itachi Los mejores personajes Para cumplir estos retos De aciertos de técnicas Son Sasuke el Eternal O Sasuke el normal El Susano Pero son Es más fácil Más sencillo Ya que pues Una vez que le impacta algo Tantito al personaje Pues se enchinga Se apendeja Y luego Luego le da Ok Mantener barra de vidas No podemos usar defensa Y además chakra Aumenta el daño De los jugadores Ahorita sí vamos a agarrarnos Al equipo de Guy Y lo vamos a explotar Pero A todo lo que da Lo vamos a explotar Bien y bonito Ya que este personaje No pierde chakra En modo despertar Pierde vida Entonces Nos vamos a agarrar Este personaje Vamos a encender En modo despertar Vamos a encender habilidad Y en cuanto empiece A encender habilidad Lo voy a hacer Pedacitos a la Mizukage Así que Vamos a empezar No más vamos a soltar Aquí al Sí vamos a soltar al Neji Ah pinche Y ahí va Vean Ahí me le telelague Y vean nada más Qué pinche daño Provoca Y vean nada más Cuanto daño Provoca Uy 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 Un chinga loca Con Gai sensei Una pelea como de unos Un minuto Como mucho De hecho en esa pelea No fue nada Tardado Así que vamos a seguir Con las demás No sé No sé que venga Ya las jugué Pero las jugué Ya hace mucho Las misiones No recuerdo ya Cuál viene en cada una Esta imagen Si va a estar buena Acertos con técnica suprema Dos El ataque al enemigo Rompe tu defensa Ok Vamos a darle Acertos con técnica suprema Dos Vamos a agarrarnos A Naruto Pero vamos a agarrarlo Con Hinata Ay de hecho No sé por qué Por qué me suena Como que esta pelea La cagué En planes épicos Como para que le Como para que haya Escogido este equipo Creo que lo escogí Antes Escogí antes Un buen equipo Pero por algo Tal vez no leí bien Las condiciones de esta madre Y estoy en la pendeja Pero no tiene personajes De refuerzo Así acertos con técnicas Supremados Uy Si llégale Ahí les va Hijo de tu puta madre Pinche viejito Pinche viejito Ni mergas Puto Ni mergas Llégale Pero llégale a la verga Apágalo Naruto Ahí va el primero Ay te voy a ensartar No te ensarte Hijo de tu pinche madre Uy Ahí va el primero No le entró Hijo de tu pinche madre Pinche ruguito Castroso Ahí te va a entrar Porque te va a entrar Puto Hijo de tu pinche madre Ah si siento que por algo Por algo no me agarré Al Naruto Hijo de tu pinche madre Ah eres un castre Pinche Tsuchikage Eres una patada En las bolas Hijo de tu puta madre Deja de mamar Deja de mamar Güey De como le gusta Y se laguea mi juego Ahí está Por quererme hacer otro pinche Agarra como Después de como los 5 Que me has intentado hacer Güey Ya andale Cómetela Bien y bonito Me falta otro todavía Bien y me falta otro Y ahí te va el otro Fijo de tu perra madre Y ya andale pues Y ya andale pues Ahí está Ah Cómetela No fue en cancel Porque con este güey Está muy cabrón Intentó Alcanzó a reaccionar Pero De eso no quita Que le metí ya Las dos pinches técnicas Ese roquito castroso De hecho Por puro gusto Le voy a meter El especial de 3 Por puro pinche Gusto nada más Ahora sí que Como quien dice Por el puro antojo Le voy a meter El especial Para que se le quite Al mamón No puedo creer Que haya hecho Tanto Tanto desmadre Ya se la va a pelar Y eso es todo Eso es todo Y entonces ya murió El ruquito Se la peló Se la peló Maldita piruja Venga pues Vamos ahora Con las siguientes peleas Ya decía yo Que me había equivocado En agarrarme a este Naruto Creo que había estado Haciendo cancel combos En esta pelea Si no me equivoco Pero bueno Como sea Vamos a seguir Con las demás No sé en cual vamos Y como es que vayamos Vamos bien de tiempo Nos alcanza bien para otra Así que vamos bien No mames Nos alcanza bien para otra Y apenas es la segunda No me chingues Salud 10% Técnica que cambia su 10 Y digo técnica que cambia su 4 Y técnica suprema Ok Vamos a agarrarnos A este poderosísimo equipo 10% Y 4 tronquitos Y una técnica suprema Bueno Pues ahora si que Vamos a intentar darle Esta pelea Tiene que terminar rápido No tiene que tener Más complicaciones Así que vamos a ver Que tal Que tal nos va Ok Venga pues Vamos a darle Vamos a darle palo Ok Oh este wey Está en modo despertar No me mames Andale Pero pégame wey Y yo pero pégame bien Ahorita va Y te la pelaste Con oja Fem Y ya Y ya apareció este El pobre Raikage Y ya se la peló Con esta pelea No hay mayor complicación En cuanto a las recomendaciones Digo Incluso se pueden agarrar a Minato Y ponerse en modo despertar Y empezar a hacer mamonerías Digo Los dos se van a laguear Bien asqueroso Entonces Tienen el Tienen el este La ventaja de poder hacer De ustedes lo que quieran No hay ninguna No hay ninguna prohibición Para que puedan hacer La misión Así que vamos a seguir Les digo Hay misiones muy fáciles Muy sencillas Y también hay unas Que están bastante Pero bastante complicadas Remata enemigo Con técnicas Ok Remata de equipo Con técnicas Vamos a agarrarnos Al Gai Sensei Una vez más Pero vamos a agarrarlo Ahora con el equipo De Kakashi Vamos a agarrarlo Con Kakashi Pues ahora sí Que para Para patear culitos A diestra y siniestra Ok Vamos a darle Al tercer Hokage Ahí son compañeros Rivales También ellos dos Este Danzo Y Hiruzen Se llama el güey Fueron rivales Entonces Digamos que va 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 de la mano Y va de la mano Con esto Te la pelas Uy Estuvo cerca Y ándale pues Ándale pues Mientras prendo esto Estoy súper ponchado Y se la peló En chinga loca Se la peló Ok Bueno Con esta misión Terminamos Para poder cerrar Bien con las 5 misiones Terminamos Lo que viene siendo Una parte más De las misiones De desafío De la 51 A la 55 Si no me equivoco O tal vez No De la 71 Si las otras Ya las pasé O de la Ay no sé dónde voy Si de la De la 61 A la 65 Ok Entonces bueno gente Espero que les haya gustado Yo aquí me despido Nos vemos la próxima Y bye